Precisamente que el tema de seguridad continúa robusteciendo no solo esa nueva realidad que ahora vive nuestro país, sino también esas estadísticas sin precedentes que se han registrado a lo largo de la administración del presidente Nayib Bukele y que por supuesto siguen generando en el territorio esa operatividad y siguen sacando de circulación a todos aquellos remanentes de miembros de pandillas, combatiendo también la delincuencia común. Pero lo más importante, los delitos de alto impacto que como ya mencionaba Nelson continúan esa baja sostenida. Precisamente la Policía Nacional Civil hace pocas horas confirmaba a través de sus redes sociales que el martes 15 de octubre finalizó con cero homicidios en todo el país. Hay que recordar de que El Salvador se encuentra prácticamente con más de 700 días sin muertes violentas durante la administración del presidente Bukele. Son más de 200 días a lo largo del 2024 y más de 600 desde la implementación del régimen de excepción, el cual inició en marzo del año 2022. Datos irrefutables, Maricela, que continúan dando pie de cómo esta nueva realidad en el tema de seguridad se ha consolidado y ha sido y seguirá siendo un referente a nivel internacional. Un referente a nivel internacional gracias a estos datos. Específicamente llegamos a los 727 días sin homicidios durante la administración del presidente de la República, Nayib Bukele. 12 en lo que va del mes de octubre y 209 días sin homicidios en lo que va del año 2024. Datos que eran impensables en el pasado y que afortunadamente, gracias a las estrategias de seguridad impulsadas por el presidente de la República, Nayib Bukele, no únicamente se ha logrado llevar paz y tranquilidad a la población salvadoreña, sino también le ha valido para convertirse en un referente a nivel internacional. Son muchos los países que están conociendo la experiencia de El Salvador para poder retomar estas acciones y combatir de manera frontal a la delincuencia, que sabemos que en muchos países en la región centroamericana, también como en el norte, están siendo afectados gravemente por la violencia. Es importante destacar también que recientemente el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, ha informado de más de los resultados de la operatividad policial desde redes sociales, donde ha dicho, gracias a la transición y el nuevo modelo de servicio policial, donde hemos entregado más de 6.000 teléfonos inteligentes, nuestros agentes tienen acceso a información y consultas en tiempo real en la palma de su mano. Este sujeto, identificado como Antonio Ortiz, alias Toño, fue intervenido y al ingresar sus datos al sistema, se encontró una orden de captura en su contra del año 2005 por homicidio. Ahí lo tiene usted en pantalla. Este delincuente permaneció en impunidad por casi 20 años, pero ahora tendrá que responder por sus cuentas pendientes con la justicia, por el delito de homicidio agravado y nos vamos a encargar que paguen en prisión, expresó el funcionario. Un mensaje claro que en El Salvador no se tolera la impunidad y ahora quienes hayan atentado contra la población salvadoreña deberán enfrentar la justicia. Así funciona la operatividad y también lo dice el ministro de Justicia, Nelson, es también parte de cómo se ha ido modernizando la Policía Nacional Civil y ahora también cuentan con las herramientas necesarias para poder llevar a todos los delincuentes ante la justicia. Esto como parte de la fase de preparación y modernización del Plan Control Territorial que permite dotar a cada uno de los agentes de la Corporación Policial, de la Fuerza Armada, de las herramientas necesarias para poder investigar y procesar a cada uno de estos delincuentes que intentan huir, esconderse de la justicia salvadoreña. El nuevo El Salvador ha cambiado y ha cambiado para bien y vemos que constantemente las autoridades realizan registros preventivos, verifican los datos y como decimos a lo buen salvadoreño, el que nada debe, nada teme. A la hora de que las autoridades solicitan esta información, la ingresan al sistema y todo está en orden, pues prácticamente pueden continuar con su rutina diaria. Ese es el ejemplo que da el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, a la hora de verificar el caso de este sujeto que ahora va a enfrentar la justicia por el delito de homicidio agravado. Hay importante información que dice que data desde 2005. Durante todos esos casi 20 años nunca se procesó y la justicia salvadoreña al no tener esas herramientas necesarias, pues prácticamente era imposible poder procesar y hacer justicia por cada uno de los salvadoreños que fueron víctimas de estos sujetos, de este fenómeno social que permitió tanto ARENA como el FMLN a la hora de negociar con ellos y prácticamente cederle el control de todo un país, de toda una nación y por supuesto de la población salvadoreña que estaba prácticamente viviendo en su sobra, en miedo de si qué va a pasar mañana, si voy a vivir o no voy a vivir, depende de las decisiones que tomaban estos terroristas. Ahora esto ha cambiado, Ricardo, y vemos que gracias a que continúan activas las diferentes fases del Plan Control Territorial y el régimen de excepción se regresa a esa paz que por mucho tiempo anhelaron los salvadoreños. Y como parte de esas fases del Plan Control Territorial, Nelson, cabe recordar que la semana anterior se cumplieron dos años de la implementación de los cercos de seguridad como parte de la fase 5 del Plan Control Territorial, los cuales han permitido no solo que las autoridades puedan recuperar los territorios que en algún momento fueron estigmatizados por la delincuencia, sino también han permitido llegar hasta todos esos escondites en los cuales los remanentes de estructuras criminales han tenido que huir para no ser alcanzados por el brazo de la justicia, algo que lógicamente termina sucediendo tarde o temprano para cada uno de ellos. Y en el ejemplo anterior, en lo que expresaba el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, podemos dar cuenta de cómo ese trabajo de inteligencia, sobre todo la modernización, ha permitido que aquellas personas que creían que iban a pasar desapercibidas por cada uno de estos delitos, tarde o temprano serán alcanzados por la justicia salvadoreña y tendrán que enfrentar y pagar, sobre todo con cárcel, todo ese daño que generaron en el pasado. No importa si se trata de un caso reciente o si fue hace 20 años, lo que sienta este precedente, Marisela, y hay que recalcarlo siempre, es cómo El Salvador pasó de ser un país en el cual reinaba la impunidad a ahora tener prácticamente cero impunidad. El congresista del Partido Republicano y presidente del Caucus, El Salvador, Estados Unidos, Matt Gaetz, lo decía, decía, El Salvador se ha transformado de la capital mundial del asesinato a un modelo inspirador para Occidente. Él ha destacado este trabajo que realiza el presidente de la República, Nayib Bukele, y que muchos otros gobiernos buscan replicar que le ha valido a El Salvador, lo decían, no solamente la paz de la ciudadanía, sino también convertirse en este referente. Y es que es la misma población salvadoreña la que es testigo, la que de primera mano vive esta transformación que ha tenido el país y ahora sí está viendo la justicia. Y hablando de justicia, el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel ha iniciado el juicio contra 34 sujetos vinculados a un grupo de exterminio que operaba en la zona oriental del país. La Fiscalía General de la República les acusa de 18 casos de homicidio agravado, dos intentos de homicidio, 12 robos agravados y seis extorsiones agravadas. Entre los casos a resolver se encuentran el de un sindicalista a quien le quitaron la vida al interior de su vivienda en enero de 2021 en el Cantón Obrajuelo, esto en Usulután. Las investigaciones indican que los imputados utilizaban vestimenta similar a la de elementos de la PNC para cometer cada uno de sus actos delictivos. Otro mensaje claro que no habrá impunidad en el territorio salvadoreño. Y ahora también, gracias a las tecnologías con las que cuentan no solamente los cuerpos de seguridad, sino también el sistema de justicia, es que estas audiencias se pueden realizar de manera virtual. Cada una de estas personas que están enfrentando juicios no salen del centro penitenciario donde se encuentran recluidos, sino están en simultáneo mientras se desarrollan estos procesos judiciales. Esto también facilita que los procesos como en el pasado se atrasaban por la falta de traslado de reos, ahora sí enfrenten la justicia de manera oportuna. Y todo esto no fuera posible sin esas reformas que hicieron al Código Penal y al Código Penal Procesal. Gracias a esas iniciativas, ese estudio que ha hecho tanto el Gabinete de Seguridad de Empleados como la Fiscalía General de la República para presentar unas diferentes comisiones de la Asamblea Legislativa y modificar las normativas que anteriormente estaban prácticamente para otro país donde no reinaba la violencia, la delincuencia. Ahora vemos que prácticamente se ha tocado este punto primordial en la guerra contra las pandillas. Estos sujetos, pandilleros, colaboradores, ahora enfrentan la justicia en nuestro país y lo hacen de manera virtual. Se está dotando de estas herramientas tecnológicas tanto al órgano judicial que es el garante de cada uno de los salvadoreños que fueron víctimas de este flagelo. Es así que continúan las transformaciones en nuestro país, continúa el trabajo de las diferentes instituciones en beneficio de cada uno de los salvadoreños. El proyecto del corredor Rubén Darío en el Centro Histórico de San Salvador ya registra un avance significativo, esto según la Dirección de Obras Municipales. Esto es parte de los trabajos que se ejecutan para atraer el turismo pero también para dinamizar la economía. Modernizar totalmente el Centro de San Salvador es una de las principales apuestas del gobierno para continuar destacándose como un polo de desarrollo turístico y económico. De ahí que la Dirección de Obras Municipales ya registra un 60% de avance en el corredor urbano Rubén Darío. Desde el mercado Hula Hula hasta el Parque Simón Bolívar y la etapa 2 consiste desde el Parque Simón Bolívar hasta el Parque Cuscatlán haciendo un tramo total de 1.3 kilómetros de intervención. Los trabajos comprenden la colocación de más de 22 metros cúbicos de concreto hidráulico y lodocreto en las aceras, ciclovías, además de la construcción de un tramo de cordón cuneta. Y actualmente se está trabajando en toda la parte arquitectónica que consiste en ampliación de aceras, ciclovías, colocación de jardineras, árboles, mobiliario urbano, iluminación LED. El Centro Histórico de San Salvador se ha convertido en uno de los principales atractivos por locales y extranjeros, generando miles de empleos para los salvadoreños. Viene a revitalizar, a darle otra forma a este importante sector que es el Centro Histórico de San Salvador, generando empleos directos y empleos indirectos. Estos proyectos confirman una vez más que el actual gobierno está trabajando arduamente en todos los rubros para generar una economía próspera. El Fondo de Conservación Vial ha informado que están realizando obras de mejoramiento de la calle desde Zacacoyo hacia Tepecoyo en La Libertad, por lo cual se mantendrá el paso restringido hasta el 17 de octubre, es decir, el día de mañana. Para poder evitar congestionamientos puede utilizar como ruta alterna la calle pavimentada Zacacoyo. Las autoridades solicitan a los conductores seguir las indicaciones de los equipos que están trabajando en la zona. Nos referimos a las condiciones del clima para este miércoles, ya que se esperan lluvias y tormentas en la franja norte y en la zona oriental, principalmente durante la tarde y noche. Estas condiciones son influenciadas por tres sistemas ciclónicos que se ubican al norte de Costa Rica y Panamá. El cielo estará de medio nublado a nublado, con vientos que alcanzarán hasta los 18 kilómetros por hora. Que es lo que nos está generando la lluvia, producto del arrastre y la influencia de los tres sistemas que tenemos aquí al norte de Panamá y Costa Rica y al este de Nicaragua. El área de inestabilidad generará humedad en nuestro territorio por varios días, según la experta. Tenemos los sistemas que han caminado un poquito a los planos caribeños de Nicaragua, que son los tres, zona de convergencia, baja presión y onda tropical, que es lo que nos van a dar las lluvias para lo que resta de la semana. Las lluvias continuarán ya que una masa de aire frío no permite que los sistemas ciclónicos avancen hacia el oeste de la región. Que se disipan. ¿Por qué? Porque domina más la masa de aire de la alta presión, que es fría, y que inhibe en cierta medida el desarrollo y la formación ciclónica. Las temperaturas continuarán frescas por la mañana y cálida durante la tarde, donde el termómetro podría indicar entre los 31 a 34 grados. Si a través de mensajitos de textos, WhatsApp o correos electrónicos, recibe un aviso sobre la entrega de paquetes y te piden confirmar tu dirección a través de un link, no lo abras. Esta es una manera con la que están ocurriendo estafas. Si recibes ese tipo de mensajes, puedes realizar la denuncia llamando al 2999-9999 o a través del 7073-8768. Este es un aviso de la Dirección General de Aduanas de El Salvador. Este percance ha sucedido aproximadamente hace media hora y de hecho ahí vemos a las instituciones, ahí vemos al sistema de emergencias médicas trabajar y han sacado, han liberado a la persona que se encontraba en la parte de atrás de este vehículo tipo sedán color rojo, que según la versión de los testigos, fue quien no respetó la luz del semáforo. En ese vehículo se conducían tres personas y precisamente las que estaban atrás fue con la que impactó el microbus color azul que vemos allá al fondo, que ese solo tiene daños materiales. No se reportan personas lesionadas de ese microbus de transporte, pero sí del vehículo que ya han sido atendidos. Aproximadamente hace unos 15 minutos se hizo presente el sistema de emergencias médicas y también los cuerpos de salvamento y acá han rescatado ya a las personas que será de inmediato trasladado hacia un centro asistencial, luego de estabilizarlo y verificar que no tenga algún golpe mayor. Y esta es la situación que se presenta, estamos justamente en la intersección del Boulevard Constitución y la calle al Volcán. Hay que tener muchísima precaución porque si hay restos del vehículo, hay vidrio, hay plástico que puede ocasionar algún percance. Hemos visto como algunos vehículos incluso se detienen acá y pueden causar otro accidente de tránsito, así que el llamado a la precaución. Este tramo está cerrado, pero no hay ningún inconveniente para que usted pueda girar en este sentido o pueda transitar libremente. Eso sí, hay derrame, por lo menos acá vemos de aceite y las motocicletas que transitan por acá deben tener muchísima más precaución porque puede ser bastante peligroso. Vemos cómo sí puede usted transitar si ya se conduce hacia la calle al Volcán o desea incorporarse directamente hacia el Boulevard Constitución. Para todas las personas que vienen desde el sector de La Gloria no hay ningún impedimento, solo sí debe reducir bastante la velocidad en este tramo para evitar cualquier contratiempo. Y también no quedarse viendo, sabemos que eso puede resultar peligroso. Ya este es un punto de mayor tráfico, mayor circulación vial, así que a tomar todas estas sugerencias en consideración para que pueda llegar usted también con bien a su lugar de destino. Y muy importante, vamos a tomar el ejemplo de respetar las luces del semáforo y todas las señales de tránsito. Vemos ahí a otra persona que está siendo trasladada hacia la ambulancia del sistema de emergencias médicas, que también será trasladado hacia un centro asistencial. Esta es la persona que se encontraba también en el microbus azul, pero quien se llevó el mayor impacto, como podemos ver en pantalla, son las personas que se conducían en el vehículo color rojo. Ya se han hecho presentes también los elementos del Viceministerio de Transporte para agilizar un poco más la carga vehicular y evitar que suceda otro percance sobre la vía. Recordemos, estamos sobre el Boulevard Constitución, por si usted va a transitar por acá, tenga muchísima precaución. Así la situación es de lamentable hecho. Afortunadamente, pues solo son daños materiales y las personas lesionadas que ya están siendo atendidas, pero no se registran saldos fatales. Buenas, buenas. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Continúan esas buenas noticias para todos los salvadoreños. Vemos como el presidente Nayib Bukele ahora centra todos sus esfuerzos para mejorar la economía de los salvadoreños, aliviar el bolsillo de la población que durante años ha pedido que se tomen medidas económicas que sirvan y que estén en beneficio de la población. Así lo destaca el presidente Nayib Bukele con los agromercados, los agromercados que han llegado para quedarse y aliviar el bolsillo de los salvadoreños. Vemos como día tras día la población considera que la mejor opción para adquirir productos de calidad y a un buen precio son los agromercados, una gran iniciativa por parte del presidente Nayib Bukele. Además, también seguimos destacando como la Asamblea Legislativa continúa mostrando su apoyo al presidente Nayib Bukele, mejorando la calidad de vida de los salvadoreños a través del régimen de excepción. Hay que recordar que dicho régimen se sigue renovando cada 30 días. Este régimen que permite que los salvadoreños puedan tener un país lleno de paz y tranquilidad para que las futuras generaciones también crezcan en un ambiente sano y libre de delincuencia. No solo se trata de seguridad, así lo demuestra el presidente Bukele, quien sigue beneficiando a la población salvadoreña a través de obras, obras que continúan llenando de alegría a las comunidades que durante muchos años se vieron en el olvido total, ya que los gobiernos anteriores únicamente se dedicaban a realizar la campaña para conseguir los votos. Sin embargo, la población ahora sí que ve transformado ese dinero en obras, obras que continúan llegando. Así lo vemos en zonas que ni siquiera tenían los servicios básicos, como lo son la electricidad y el agua. Ahora están recibiendo dichos servicios gracias a que la DOM continúa gestionando a través de las alcaldías y el gobierno esas obras en beneficio de la población. Ahora la población cuenta con todos aquellos recursos que necesitaba y que habían solicitado durante años. Es así como la población sigue respaldando las medidas del presidente Nayib Bukele y por eso ha decidido que continúe bajo el mandato de El Salvador y por supuesto esto gracias a la gran gestión que realizó en su primer periodo. Además vemos como el turismo sigue en aumento. Se prevé que El Salvador se posicione como uno de los atractivos turísticos de la región y lo está logrando poco a poco a través del Ministerio de Turismo. Esperemos que con este nuevo periodo vengan mejores obras y por supuesto se mejore la economía del país. Invitarlos que si aún no están suscritos a este canal, se suscriban y activen las notificaciones para mantenerse siempre informados de lo que acontece en el territorio nacional. Además también le invitamos a que comparta esta información con sus amigos y familiares y por supuesto nos apoye con su me gusta. Es totalmente gratis y nos ayuda un montón. Desearle que tenga un excelente día y vamos a continuar con más información.